¿Qué pienso de Marino Morikawa? Al menos 10 personas me han compartido el video de su gran hazaña allá en Perú, en Guaral. A ver Marino, ¿cómo es? Un nuevo día. A ver, con más fuerza. 3, 2, 1, va. Un nuevo día, una nueva historia. Muy bien, un nuevo día, una nueva historia. Imagínense, una persona con sus propias manos, ingenio y sus propios recursos, recuperó el lago de su infancia. Y eso lo impulsó a desarrollar una gran iniciativa. Limpiar uno de los lagos navegables de mayor altura y más grande del Perú. El lago Titicaca. Ha recibido innumerables reconocimientos, premios, como el Campodónico, en el Congreso, con la Fundación Kazuga, hace unos días. Premios por aquella acción que requirió un gran esfuerzo y que ese esfuerzo, alegría y decisión, contagió a toda una ciudad. La humanidad, ¿qué tal, eh? Es una acción que beneficia a toda la humanidad. ¿Qué pienso de Marino Morikawa? Lo resumo así. Marino, como te comenté en algún momento por teléfono, eres un gran ejemplo, ¿sí? Y lo que tú hiciste me inspiró a hacer mi parte, ¿sí? Desde mi trinchera, ¿no? Poder desarrollar algún tipo de estrategia para recuperar, sanear, limpiar el río Atoyac. Nuestro querido río Atoyac aquí en Puebla. Espero que en algún momento pueda alcanzar tus resultados. Muchísimas gracias por el ejemplo que me diste. Y esto fue lo que Marino respondió cuando le pregunté sobre el río Atoyac. Bien, sí, como en todo lugar, con el apoyo de todos ustedes y con el ánimo que tenemos nosotros, el Atoyac lo podemos recuperar, ¿no? Claro, está, si nos brindan a esa oportunidad, ¿no? Así es. Así es. Todos juntos podremos recuperar, ¿no? Y tener limpio nuestro río Atoyac. Así que siempre, mi gente, ¡pa' delante! Si puedes, comparte este video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Corte. Y no te olvides, Marino, de sacar el Mavic, practicar un poco. Pronto haré algunos tutoriales con el Mavic 2 Pro. Adiós.